¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Yo soy el Tonix101 y estamos en Creatures of Sonaria, o como se diga porque yo siempre digo los nombres en español. Así de fácil lo hago. Y vamos a probarlo ya por fin este juego porque es que cuantísimas veces me habéis dicho Tonix juega este juego, Tonix juega este juego, Tonix juega este juego y ya sabéis que yo hago caso a vuestras sugerencias. Otra cosa es que tarde más o menos, pero yo hago caso y este juego cuantísimas criaturas tiene. Yo he jugado un poquito para saber más o menos cómo era el juego y se trata como, para quien no sepa qué es este juego, es como una especie de universo o una especie de mundo en el que sobreviven distintas criaturas en un ecosistema como de fantasía, por decirlo de una forma. Algunos son herbívoros, otros carnívoros, unos son gigantescos, otros son pequeños, algunos son acuáticos, otros vuelan, o sea hay muchísimas cosas. Y yo por ahora tengo estas tres criaturas. Este último no sé ni cómo es, no voy a pulsar porque no quiero verle hasta que le pruebe, porque estaba investigando que para tener criaturas hay que comprarlas con setas de estas, ¿no? Y sin querer me compré una criatura. Así que vamos a empezar con este que creo que ya me venía de por sí desbloqueado, no sé lo que será, vamos a ver qué es. Al hacer clic nos aparece. Vale, este parece como un pájaro, ¿no? Como especie de pájaro. Cuando aparezcamos vamos a ser bebés, eso sí, tenemos que crecer. Lo bueno es que se crece muy rápido. Así que vamos a empezar con este ya mismo. Podemos en esta pestaña cambiarle los colores y demás, pero como me da pereza voy a dejarle tal cual está. ¡Genial! Acabamos de aparecer ahora mismo. Somos un bebé de esta criatura pájaro extraña, que no sé lo que era. Mirad qué pequeñito soy ahora mismo. Tenemos que intentar crecer y va a ser complicado porque ya sabéis que estamos en un mundo repleto de criaturas muy extrañas. Son muy raras. No sé qué es. O sea, lo que me encuentre no voy a saber lo que es. No voy a saber si es carnívoro o si es herbívoro. No voy a saber nada. Así que estamos muy perdidos. Y no me conozco ni siquiera el mapa. Pero bueno, voy a intentar sobrevivir. El que tenemos ahora mismo es por lo visto herbívoro. Vale, soy herbívoro. Así que puedo comer hierba, arbustos y demás. Vale, estupendo. Y como soy un pájaro se supone que podría volar. Muy bien, puedo volar. Estupendo. Y vamos a adentrarnos, vamos a adentrarnos un poco en el mapa. Estamos como en la zona de bosque, ¿verdad? Vale, y estamos en verano, que es cierto. También van cambiando las estaciones. Y muy rápido. O sea, de repente te nieva, de repente es otoño. Todo cambia muy rápido. Súper rápido, ¿eh? Me acabo de estrellar que he dejado hasta tierra por los aires. ¿Cuál será la primera criatura extraña que encontremos? Qué curiosidad. Con la de animales que hay por aquí. Mirad, mirad, acabo de crecer ahora mismo. Pero ahora mismo soy subadulto, ¿vale? No soy completamente adulto. Soy un subadulto. Yo os digo que, bueno, también depende. Hay criaturas que crecen un poco más despacio. Pero este crece súper rápido. Y ahora es invierno. Ya veréis, de repente es que todo pasa muy rápido en este juego. No sé por qué. Ahora de repente se va a llenar todo de nieve. Mirad, mirad. La primera criatura que vemos. A ver qué es. Mirad cómo ha nevado de repente, ¿eh? Está aquí por el bosque caminando. Hola. No tiene ni cara. Puede que no me haya cargado. ¡Quizás me está mordiendo! ¡Oh! ¡Buena! Bueno. Sí que me ha metido un mordisco bonito, ¿eh? Vaya mordisco me he metido. Acabo de crecer ahora mismo encima y estoy sangrando. ¿En qué momento voy a crecer? Vamos a hacer sonido porque sé que pueden hacer sonido. ¡Mira qué chulo! ¡Qué bien canta este pájaro! También podemos hacer gestos para comunicarnos con las criaturas. Por ejemplo, así sería un poco más arisco o así sería, pues, como tener miedo o no sé cómo decirlo. Y luego también podemos, con estas, con las acciones podemos tumbarnos y demás. Me estoy muriendo de hambre según pone aquí arriba. Y también me estoy congelando. ¡Madre mía! Estamos apañados. ¡Dios! No te creo. ¡Me acabo de morir! ¿Por qué? Ya me he muerto y no he podido hacer casi nada. O sea, lo único que he hecho ha sido encontrarme una criatura extraña sin cara que me ha mordido. Empezamos bien. Voy a usarle otra vez porque es que no he dado tiempo a disfrutarle. Vale, a ver esta vez si tenemos más suerte. Aquí parece que tenemos comida. ¿Y eso qué es? ¿Está como huyendo de algo? ¡Espérame! ¿Qué era eso? Pero qué rápido es. No sé. Le he perdido la pista. Es súper rápido. Creo que se ha metido para esta cueva quizás. Claro, con el frío igual hay que esconderse en las cuevas. Hasta que no llegue el buen tiempo. Sí, sí, por aquí ha pasado algo, ¿eh? Mirad qué huella. Pero yo no sé si esta huella es de lo mismo, ¿eh? Las huellas siguen por aquí y parece que aquí ha habido un poco de conflicto, ¿eh? O quizás sea... Yo solo sé que era blanco. O sea, no sé más. Vaya velocidad que me ha comido. ¿Pero qué es eso? Es enorme. Parece un dinosaurio. Vale, menos mal que en el agua creo que no me ha visto. Y por aquí... ¡Eh! Este es el que yo seguía antes. Está sangrado muchísimo, mirad. Es el que antes intentaba perseguir yo. Pero está claro que alguien le ha mordido. ¿Y a mí también? ¿Qué me pasa? ¿Por qué se sangrado también? Vale, ahora mismo soy subadulto. Pero creo que me ha mordido alguien. O sea, no me doy ni cuenta. Me voy a acostar aquí en el suelo porque estoy súper herido. Parece un lagarto extraño. Bueno, nos protege por lo menos. Vale, yo creo que ya me he curado. Genial. Y el hambre. Bueno, y aquí hay arbustos encima. Espérate. Arbustos, arbustos, arbustos. ¿Tiene que haber arbustos? Aquí hay arbustos, aquí hay arbustos. Vale, genial. Acabamos de entrar de repente en otoño. Así que las plantas ahora mismo son marrones. Mirad esa criatura de ahí. ¿Qué cuernos tiene? ¡Guau! Es enorme. Tiene pinta de herbívoro. Por eso me fío de él. Bien, ahora mismo soy adulto. Genial. Mirad, creo que veo por aquí a nuestro amigo de antes. Y siempre me como el suelo. Estoy en la cueva de antes. Mirad. Pero es que quiero ver cómo es. Está ahí escondido. Mirad. Lo bueno es que ahora mismo soy adulto y puedo volar rápido en caso de que venga por mí. Mirad, ahí viene. ¡Ahí viene! Me mordió ya. Y me caigo al agua. Pero qué rap... Mira, puede volar. Puede volar también. Tiene alas también, qué guay. Pero es que no llego a verle. Parecía como un búho blanco, pero es que no puedo verlo de lo rápido que es. No sé, lo que está claro es que me ha metido un mordisco. Me tengo que acostar aquí a ver si sobrevivo. ¡Ay, ay, 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 ay! Eh, me he muerto. Me he muerto otra vez. Pero bueno, vamos a probar otra criatura porque esto no puede ser. Vamos a probar este otro. A ver cómo es este. ¡Oh! Mirad qué aspecto tiene este. Parece como un dragón, ¿verdad? La cosa es que este no puede volar. Así que para liberarnos del peligro... Pero venga, vamos a jugar con este. Mirad qué chulo, parece un lagarto, ¿verdad? Pero cuando crezcamos tendremos como cuernos así muy chulos. Mirad, mirad cómo nada de rápido. Mirad que este es acuático, ¿eh? O sea, nada súper bien. Vale, pues si viene un peligro o lo que sea, nos vamos para el agua. Vale, somos omnívoros. Así que vamos a comer arbustos o cadáveres. O también cazar, pero vamos, que lo tenemos complicado. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Habéis visto como un poco de nieve por allí? ¿O ha sido cosa mía? O sea, what? Vamos a investigar. ¿Qué era eso? Ya no está, o sea, no entiendo nada. Era como que había un poco de nieve flotando por el aire. Pero si es enorme, ¿qué es eso? Mirad qué pasada de animal. ¡Dios! Vamos a seguirle. ¡Buah, chaval! Yo os digo que hay criaturas súper grandes. ¡Buah! Mirad la huella, o sea. La huella es más grande que yo. Estoy siguiendo las huellas del gigante este. ¡Bueno! ¡Oh! ¡El dinosaurio! Aquí hay muchas criaturas. Y algunos voladores, mirad. Hay de todo un poco aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! No me fío yo de ese. Y este es como pequeño, ¿no? Debe ser un bebé también, quizás. ¡Oh! ¡Que me ha agarrado! ¿Por qué me ha agarrado? ¿Qué hace? ¿A dónde me lleva? Me ha metido bajo el agua. Encima me estoy muriendo de hambre. ¡Suéltame, que tengo que comer algo! O sea, no entiendo nada. Pero yo tengo que comer ahora mismo, ¿eh? Que me estoy muriendo de hambre. ¡Oh! ¡Comida, comida! Genial. Espero que estas cosas blancas sean buenas. Y me dejen comer. Genial. ¡Madre mía! ¡Mirad cuántos ojos tiene! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Acabo de crecer! Ahora mismo soy subadulto. Sé que no soy adulto porque no tengo cuernos todavía. Estupendo. ¿Y eso? Es como un dragón. Pero un dragón acuático. Mirad, en vez de alas, tiene como cuatro aletas. ¡Qué chulo! Ese sí que es acuático. Ese cien por cien. Yo soy más tipo anfibio. Soy de tierra y de agua. Pero ese, vamos. ¡Oh! Y aquí hay peces. Mirad. ¿Podré cazar un pez de estos? ¡Oh, sí! Me le he cazado, mirad. Pues a comer. ¿Qué ha sido eso? Que me ha mordido ese pez. ¡Qué susto! ¿Pero qué te piensas tú? ¿Que me vas a morder a mí? Parece un esturión. Pero bueno, faltaría más. ¡Uy! Que me quiere comer. Faltaría más que morderme tú a mí. Un maldito pescado. Me quiere morder. ¡Hala! Por listo. Ahora me como a este en vez de al otro. Mirad qué bonito se ve todo ahora. Estamos en floración. Las plantas son rosas ahora. Es como... ¿Tiene fuego? ¿Qué narices es eso? ¡Oh! ¡Que me ha mordido! ¿Pero por qué siempre me quedo esperando a que me muerdan? ¡Ay! ¡Nada rápido! ¡Ahí el agua! ¡Ahí el agua! ¡Ahí el agua! Menos mal que hay una cueva acuática aquí. Sigue ahí, ¿no? Está ahí arriba. Solo que este no parece muy acuático, ¿eh? Puedo escabullirme por la cueva acuática. ¡Oh! Y justo acabo de crecer adulto. Mirad qué bonito. Ya tengo oscuernos y todo. Vamos a intentar salir de aquí del agua. Vamos a salir a tierra para ver cómo hemos crecido. Mirad, mirad qué chulo. Soy completamente adulto. Vamos a levantarnos así. Mirad qué chulo. ¿Y esos cuernos podremos echar? A ver. Sí, bueno. Puedo atacar con la cabeza. Aunque es más bien un mordisco, ¿verdad? Las partes azules que tengo brillan en la oscuridad. Y muchísimo. Es que soy, ahora mismo para los depredadores, como una bombilla para las polillas. Es que... Esto de andar por un bosque oscuro brillando en la oscuridad no suena como la mejor idea a hacer... Oigo cosas, ¿eh? ¿Qué suena? Por si acaso, voy a hacer ruido. Porque mi sonido es como grave y puede que le asuste. Eso espero. Creo que me está siguiendo algo, ¿eh? Pero es que no veo nada. Ay, ay, ay. ¿Pero qué? Me ha atacado algo que brilla. ¿Qué es eso? Mira, mira, mira. Brilla en la oscuridad. ¿Y eso qué es? Estoy envenenado. Siéntate o acuéstate para curarlo. Pero ¿cómo voy a acostarme si me estás siguiendo? Mirad cuántas criaturas hay en este bosque. Dios, pero estoy envenenado. Me tengo que acostar. Aquí, en los arbustos. En los arbustos. Por lo menos ya no me sigue. Me voy a convertir en anciano. ¡Ostras! Ahora somos anciano. Es muy bonito esa criatura. Mirad. Y parece amistoso, ¿no? Parece. Uy. ¿Y este? ¿De dónde ha salido este? No sé, pero sea lo que sea, no tiene pinta de ser peligroso. Vaya criatura más extraña. Es muy pequeño. ¿Será un bebé? ¡Qué mono! Mira, encima está anocheciendo. Y también brilla en la oscuridad como yo. Es mi luciérnaga compañera. Uy, qué bonito es ese. Qué bonito. Qué guay, parece una manta raya. Pero en estilo dragón. Espera, ¿me ha mordido? ¡Sí, me ha mordido! Es que no me doy cuenta. Pero, pues ya no eres bonito. Que sepas que eres feo. ¡Hombre, si es mi amigo de antes! ¡Buah! ¡Te ha muerto a ti! ¡Ostras! ¡Que le he cazado! Mi amigo de antes, decía yo. Sí, sí, ya lo veo. Seguro que era otro. Bueno, pues ahora me le como encima. Somos fuertes, ¿eh? Parece que no, pero somos fuertes. Tenemos aquí de todo un poco. Pero cuando están en manada, no creo que sean peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué ha pasado, digo? ¡Que es como un dinosaurio! Pero, pero, cuidado con el cielo, me dice. Cuidado con el dinosaurio, mejor que con el cielo. Mirar, es muy bonito este también, ¿eh? Es como más pequeñito. Pero mirar qué bonito es. Vale, pues vamos a probarle. No voy a cambiarle ni el color siquiera. Porque es precioso, ¿eh? Claro, ahora mismo soy un bebé. Incluso siendo un bebé, es súper bonito. ¿Qué orejas tiene? Tiene orejas como de conejo. ¡Qué guay! ¿Y este qué? ¿Es herbívoro? Sí, soy 100% herbívoro. Así que tengo que buscar plantas y demás. Es súper rápido este. Es pequeño pero ruidoso. Lo rápido que nada también este, me da que también es algo de acuático. Pero, por lo menos, también es veloz en tierra. En lo que he estado explorando, ya soy juvenil. O sea, adulto aún no, pero sí juvenil. Eh, ¿y este? ¡Me está, me está pegando! ¡Me está pegando esa cosa! ¡Oh! Y es súper rápido también. ¡Ostras! Claro, con esas patas que tiene. No sé lo que es, pero es súper rápido. ¡Oh! ¡Que me he caído del mapa! ¿Por qué? Bueno, he reaparecido y he crecido adulto. Acuático tiene que ser también seguro. Además, la cola que tiene es muy de acuático. Hello, dice. ¡Uy, qué bonito es! ¡Hola! Hello. ¡Oh! ¿Cómo que hello? ¡Oh! ¡Oh! ¡Le he matado! O sea, de reflejo, le he metido los mordiscos y le he matado. ¡Ostras! ¡Me he librado por los pelos, eh! Pero mirad, se me enganchó y me inyectó veneno. Hello, decía, eh. Madre mía, no hay que fiarse de nadie. Su sonido ahora es mucho más fuerte. Aquí viene el de antes. ¿Quieres pelea otra vez? Porque te enteras, eh. ¡Te enteras! Vale, buen mordisco se ha llevado. Se ha llevado un buen mordisco. Y viene este que parece como un parasololofus, mirad. ¡Unirme! Me ha invitado a un grupo. ¡Oh! ¿Y esto? Eh, ¿pero qué me dices? O sea, ¿me ha invitado a ser su hijo el que me atacó antes? Eh, eh. Vale, vale. ¡Qué manera de hacer las paces, eh! No me lo puedo creer. Se arrepintió de atacarme. Se arrepintió de atacarme y dice, bueno, pues quiero que sea mi hijo. Parece como un gato con alas. Y puede volar, ¿verdad? Sí, sí, puede volar, claro. También se parece un poco a un murciélago. Vamos a seguirle. Pero no me abandones, hombre. ¡No me abandones, hombre! Además, es que somos venenosos. Como hemos comprobado de manera muy buena. Espérate, ¿pero dónde se ha ido? ¡Uy, como chilla, eh! ¡Que le he perdido! ¿Dónde está? Ah, vale, está ahí, vale. Herbívoro. Vale, entonces me atacó porque le he ido a la santa gana. ¿Por qué es herbívoro? Lo que sí que molaría es que nos invitasen a alguna criatura así de esas gigantescas. Porque esos molan muchísimo. Cuando crecemos tenemos como unos colmillos que será con los que inyectamos el veneno. Eh, se acaba de desconectar. O sea, me invita y ahora me deja abandonado. Pero si soy un bebé. Pues nada. A sobrevivir solitos ahora. Vale, vale, acabo de crecer a subadulto. Ahora todavía no soy adulto, pero subadulto. Porque mirad que aún no tengo los colmillos del todo desarrollados. Ah, el veneno me da a mí que lo inyecta con el aguijón. Sí, sí, parece una abeja. O sea, parece una mezcla. Entre gato, murciélago y abeja. Tienes a las rayas. Oh, acabamos de crecer adultos ahora mismo. Ya tenemos también los colmillos y todo. Sí, sí. 100% adultos somos ahora mismo. A ver si ha cambiado el sonido. Si suena más grave ahora. Es que está genial. Cuando te quedas sin estamina, puedes ir planeando. Y así recuperas la estamina. Vale, pues aquí hay unos cuantos compañeros que deben ser todos herriboros. Más que nada porque no me ataca nadie. Si no, es todo claro que sí. Me están invitando a manadas incluso. Yo me uno y me da igual. Pero el vídeo, aquí voy a acabar el vídeo. Ya hemos explorado bastantes cosas de este juego. Ha estado bastante curioso. Y hay muchísimo más por descubrir. Mirad. La cola de ese bicho de allá. Tiene como dientes. O sea, eso muerde. Mirad, si es que mueve esos dientes. Bueno, ya os digo que en este juego quedan muchísimas cosas por descubrir todavía. Muchísimas criaturas. Tengo ya muchísimo dinero también para poder comprar más criaturas para próximos vídeos. Así que por hoy el vídeo ha sido hasta aquí. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y adiós. ¡Suscríbete al canal!